Gracias. Yo vengo desde la área, en el área que yo trabajo es el área de la política de ciencia y tecnología, trabajo con temas de desarrollo, y soy economista, o siempre me preguntan si soy economista y yo tengo algo en realidad, y mi amigo me dice que tengo que decir que soy economista en recuperación. Porque en realidad me estoy moviendo hacia temas cada vez más, con mayor urgencia, que tienen mayor impacto en los debates políticos y en la cocina, y esto me ha llevado a pensar en la necesidad de pensar estrategias de comunicación, estrategias de discusión con los usuarios de investigación y por eso me parece tan interesante los debates de la pandemia. Bueno, me invito a hablar de la ciencia no hecha, este es un tema increíble, es un tema interesante que se puede enfocar desde muchísimas perspectivas, muy diversas, nosotros estamos trabajando con temas de trayectorias tecnológicas, de posibilidades tecnológicas, que evidentemente, evidentemente, cuando pensamos en las alternativas tecnológicas, la ciencia no hecha, parece como una de las causas fundamentales de la explicación de por qué ciertas trayectorias tecnológicas no se persiguen, ni otras sí. O sea que es un tema amplio que tiene muchísimas maristas. Yo, para la presentación, elegí hablar sobre algo específico, porque estoy trabajando en este momento en eso, y además me pareció muy relevante. El tema que voy a tocar es el tema del impacto de lo único de las semillas transgénicas en Argentina, y lo que me interesa un poco mostrar y dejar a la vista es lo que se muestra, también lo que se esconde, lo que quiero decir, mostrar, porque la investigación no está cubriendo y las implicancias que eso tiene a la hora de tomar decisiones de política, que son muy importantes para la Argentina hoy, como por ejemplo, la ley de Ciencias. Para Argentina era el primer país que comercializó saludas energéticas, es un país en el que la producción de la productividad agrícola se ha incrementado muchísimo en los últimos años. Si tomamos el caso de la soja, se puede ver ahí, como no solamente, bueno, se incrementó la producción, la industria, pero también la productividad agrícola. Estos son datos que se están difundiendo muy ampliamente. Y lo interesante es la explicación que se le está dando este fenómeno. La explicación más difundida es la explicación que dice que este crecimiento en el sector agrícola se debe a la discusión de los paquetes fenólogos, que tiene como centro que se mida modificada y modificada. Esta explicación más difundida, uno la puede encontrar en infinidad de documentos, y está además aceptada en distintos ámbitos, tanto en el ámbito carálico, como en la prensa, como en el gobierno, etc. Podría caer muchas citas, pero no es necesario. Y además se está difundiendo en el mundo. Y a países como los países africanos, se le están dando este módulo. Además se estima beneficios, por ejemplo, se estima beneficios de 5 millones de dólares asociados a la expansión del área y sembrada, que a su vez se explica por el uso de semillas transgénicas. Países más protecciones para el mundo. Se toma atención de política, como decía. En Argentina tenemos un sistema de protección intelectual que se equilibraba en torno a la tecnología que se utiliza para mejorar semillas. Las mejoras transgénicas se protegen por ley de patentes, pero los otros tipos de mejoras vegetales tienen otro régimen de protección que permite que las mejoras sean usadas a posterior. Y eso quiere decir que si uno quiere usar un buen identificado, a partir de ingeniería genética tiene que pagar el derecho a propiedad, pero no sucede al revés. Bueno, hay infinidad de explicaciones que tienen que ver con este tipo de interpretaciones. Para esto son citas, simplemente. Bueno, lo que yo quería ahora mostrarles un poco, que ustedes, es que evidencia hay para dar sustento a este tipo de explicaciones. Estos son datos sobre la evolución en el registro de nuevas semillas en el INASE, que es donde se registran las nuevas semillas. Las nuevas semillas, pero todavía no son las que se venden. Son innovaciones. estrictamente esta es la evolución de la innovación de semillas en la Argentina que como podemos ver ha aumentado muchísimo si tomamos desde 1980 en los últimos años si tomamos en los 80 teníamos un promedio de 20 semillas por año 15 en los 90-20 en los 2030 o sea la tasa de innovación en el sector semillas aumentó sustancialmente en los últimos años en este gráfico se distingue las semillas que tienen el gen de resistencia a homicida que es la semilla que se llama OGM, que es la que tiene la transformación tangénica de los genomas y podemos ver como lo que muestra este gráfico que desde el 96 que es cuando se aprobó el uso de semillas con resistencia de glucosato usando tangén en la Argentina se ha aumentado la participación de este tipo de semillas en el mercado de Argentina hasta llegar casi a la totalidad en los últimos años ahora este gráfico esconde algo muestra algo importante pero esconde muchísimo eso es lo que quiero hablar o en realidad cada una de estas semillas si yo por ejemplo en el 97 no, perdón, en el 2000 40 semillas registradas todas estas semillas tienen el gen de resistencia a glucosato pero al mismo tiempo tienen muchas otras modificaciones y mejoras que se han hecho con otras tecnologías por eso están registradas, por eso se pueden registrar por eso son nuevas semillas cada semilla nueva tiene que tener una característica que es la diferencia de todas las anteriores o sea que son, vienen la resistencia a glucosato, vienen, pero además tienen muchas otras características y eso es lo que explica que se pueden registrar y además que los productores las pongan esto un poco explica, bueno, vienen las semillas, las semillas tienen características que se le incorporan con distintas tecnologías la resistencia a glucosato se incorporó con transgénesis pero las otras características que tienen se incorporan con otras tecnologías como la mutación, con el cruzamiento clásico, etc. y las otras maneras de incorporar cambios en las semillas pueden ser tan tecnológicamente intensivas como la transgénesis pueden tener un mismo nivel de control de proceso en muchos casos pueden incluso llegar a los mismos resultados que son debatibles pero en definitiva se utilizan los instrumentos intelectuales se utilizan los instrumentos intelectuales se puede hacer un alto nivel de sofisticación tecnológica son muy efectivos ahora ¿de qué tipo de mejoras estamos hablando? porque justamente de eso se trata lo que aparece en general por lo que está instalado con una visión muy direccionante de la tecnología es que la mejora más importante de esa semilla parece ser la resistencia a la visión sin embargo, bueno, nosotros nos preguntamos ¿qué otras características tienen? ¿son marginales? ¿son solamente incrementales? ¿son solamente instrumentales? ¿siciendo a que la semilla transgénica funcione un poquito mejor acá? ¿un poquito mejor allá? ¿o son mejoras que realmente tienen significancia económica? y esto es lo que no está eso es lo que no está investigado eso es lo que está junto en el discurso que aparece y esto es lo que nosotros estamos investigando y acá nos enfrentamos con que no hay mucha información tenemos que salir realmente a difundir, a buscar y enfrentarnos con un discurso en este sentido bastante cerrado bueno, son distintos tipos de características porque estas semillas tienen algunas tienen que ver con aumentar la productividad otras con adaptarse a distintos contextos que no son menores otras con insistencia de enfermedades otras con otras características yo solamente voy a darles un ejemplo o dos estamos investigando y tenemos bastante información estamos tratando de recoleccionar información sistemática sobre esto y trabajando también con Brasil y Argentina en paralelo pero si miramos al tema de la productividad por ejemplo porque esto es muy interesante es muy importante está muy instalado en el discurso de los beneficios de la planta la mayoría de los estudios que existen disponibles desde esto sí hay investigación dicen que la resistencia a la herbicida no sirve para aumentar la productividad sino para reducir los costos y los estudios lo que indican es que la reducción que ha habido es salvo alrededor de 21 dólares por hectárea sobre esto sí hay ahora los estudios mismos estos dicen que directamente la resistencia a la herbicida que hemos dado no aumenta la productividad de la tierra no nos sirve para eso si no es la productividad de la tierra si uno mira los datos de soja por ejemplo en una manera Argentina ha aumentado la productividad de la tierra sustancialmente estamos hablando de un 32% de la experiencia que estamos utilizando nosotros pero en un promedio de 3% por año los agrónomos dicen que las mejoras de la productividad se pueden explicar en parte por mejoras en las variedades de las semillas y mejoras en las prácticas agrícolas como por ejemplo la siembra de hielo hablan de un 60 en 40 si tomamos esos números y hacemos una estimación de los beneficios que se están generando por hectárea asociada a las otras tecnologías es decir un 60% de la economía de la productividad llegamos a un número de 77 dólares en el periodo analizado si comparamos estos 77 dólares por los 21 claramente lo que queda acá de alguna manera sugerido yo no voy a usar la palabra de demostrado porque evidentemente necesita mucho más trabajo es que las personas que están hablando de la otra tecnología parecen ser igual de importantes o quizás más importantes que la resistencia de los costados pero nadie habla de esta manera evidentemente este número es simplemente una aproximación hay que hacer una estimación más precisa pero no hay datos bueno el primer pero es bueno la resistencia de quiposato ayudó a la discusión de la cifra directa el problema que hay en Argentina es que esto como se ha venido como un paquete tecnológico se lo interpreta determinísticamente cuando uno lo ve pareciera ser que no habría cifra directa si no hay resistencia de quiposato pero si uno mira los datos en Brasil en el año 2004 cuando todavía no se habían aprobado formalmente los organismos médicos ya había un 60% de discusión de cifra directa lo mismo que en Argentina entonces no está tan claro evidentemente si ayuda ayuda a la discusión de la cifra directa porque hay un tema que se ha venido mal y se ha venido de visibilidad pero no es condición necesaria por lo cual tampoco se le debería atribuir totalmente los beneficios de la cifra directa o sea hay que seguir analizando ese es el tema yo me tocó la cuestión de segunda que se le atribuye la estimación que está poniendo todo esta por ahí a la organización genética pero cuando uno mira los datos esto sufrega pero que empezó mucho antes de la UGM que se frenó después de la UGM y que a lo mejor también está asociado a otras tecnologías nosotros la estamos investigando una de ellas por ejemplo es la interminación de la variedad del grupo largo bueno esto ya es como un pie específico no quiero dar detalles pero es un cambio que han hecho los primos o sea los primos de la Argentina que agregar una característica que permite que son templadas es grande una soja que es determinada que tiene ventaja que permite el doble cultivo por lo cual el doble cultivo también está asociado a esto entonces digo hay todas otras innovaciones que están quedando ocultas y digo esto es lo que tiene que ver con lo que se está discutiendo en esta noche entonces para terminar lo que yo quería remarcar es que no estamos llegando a conclusiones que se están difundiendo una clave de Argentina está los estudios de Argentina se están usando para hacer política en ánimo eso son las implicancias que están teniendo estas estimaciones a medias que se hacen a todas esto tiene que ver con investigaciones no hechas que hay que seguir buscando no está claro que sea todo impacto esto les quiere decir que los OEGN no tienen el impacto positivo que sí tienen que es reducir el costo facilitar el manejo de la maleza y un montón de cosas que son verdades ahora me parece que mezclar todo y hablar en un paquete y no querer separar no ayuda esto es una visión simplística porque esto ayuda a una visión simplística y cotólica del proceso técnico porque parece que OEGN progreso no EGN atraso no no es eso hay cosas en medio con este tipo de cosas nos posicultamos además generando problemas para el desarrollo de otras tecnologías que podrían ser sustentos de sistemas agropecuarios diferentes en ciertos motivos hace falta porque no se consume vamos a destruir nuestras capacidades de generar mejoras vegetales de otra manera bueno todos estos debates son los que tendríamos que estar teniendo sin demonizar una cosa y tampoco poner la otra dimensión que no corre a pobres y es lo que lo estamos haciendo porque hay ciencia de leche de hecho porque es el caso que mencionaste de que se está ignorando y me digo que parece que no es caso no, yo soy gracias